Estimados estudiantes, les damos la bienvenida al aula virtual de la coordinación de la especialización en avalúos. Este espacio virtual está creado y organizado para que ustedes puedan encontrar toda la información sobre la especialización. Los propósitos de formación de este programa son capacitar especialistas avaluadores a partir de un proceso formativo cuyo objeto será el de desarrollar conocimiento y competencias necesarias para el abordaje eficaz y eficiente de los problemas evaluatorios en los campos de desempeño de esta disciplina. Profesionales eficientes e idóneos para afrontar las dinámicas de cambio y transformación del mercado del suelo. Su objetivo formativo será el de contar con la suficiencia en la comprensión y aplicación de temas básicos sobre economía y finanzas, marco legal del territorio y de los avalúos en el país, principios generales del avalúo y metodologías evaluatorias, así como el sistema de información geográfica, como herramienta básica para el conocimiento del territorio y presentación de informes y estudios avaluatorios en cada una de las diversas áreas de desempeño profesional del avaluador. Este espacio está estructurado en seis secciones, en la primera sección, Bienestar Virtual. En esta sección encontrarás información, eventos de interés, herramientas y recursos adicionales para enriquecer tu desarrollo personal y profesional desde Bienestar Virtual. Además, tendrás acceso a asesorías personalizadas con nuestro profesional en Bienestar Virtual. En la segunda sección Información General conocerán los perfiles del programa, el plan de estudios, el cronograma académico, documentos y reglamentos institucionales. En la tercera sección, Módulos, encontrarán todos los sílabos de los espacios académicos de nuestro plan de estudios, donde visualizarán los objetivos, las actividades, entregables y material de consulta de cada módulo. En la cuarta sección, Evaluación Docente, donde podrán realizar la evaluación docente. En la quinta sección, Evaluación Sílabos, podrán evaluar y hacer el seguimiento a los sílabos de cada uno de los espacios académicos del programa. En la sección Ampliando tus horizontes, encontrarán una variedad de cursos, plataformas de formación en línea, información sobre convenios, becas, pasantías, prácticas profesionales y eventos de interés, que les permitirán ampliar sus conocimientos y oportunidades de desarrollo profesional. Recuerden que este espacio es para todos ustedes. Contarán con las orientaciones y apoyo desde el programa. Los invitamos a revisar periódicamente el tablero de anuncios donde semana a semana les compartiremos novedades o actividades para todos ustedes. Cualquier duda que se presente, pueden acceder al foro de inquietudes o a la mensajería interna del aula. Para temas administrativos contamos con canales de comunicación directos con la dirección o coordinación y con la secretaria del programa, donde podrán realizar cualquier consulta o solicitar alguna certificación o constancia que requieran. Bienvenidos.